Friday 30 DNV MBR de 2018 Insólito Un miembro del jurado se negó a darle la devolución a una estrella del bailando y sorprendió a todos en la pista. Marcelo Tinelli quedó boqueabierto, aunque sospechaba que algo podía pasar entre Mica Biciconte y Laurita Fernández, así que había decidido que Florencia Peña calificara la coreografía de la guardavidas antes que la bailarina. Cuando fue el turno de Laurita, le puso enseguida un 5 y sorprendió al reconocer que «decidí no dar más devoluciones, así que va mi nota». «Ah, no da devoluciones. 5, 11 hasta acá», dijo Marcelo estupefacto. Y Mica arremetió furiosa, «de verdad es una forreada fuerte. 5 o 6 siempre, es una falta de respeto». «Yo no voy a renunciar porque esto es injusto. Perp la gente gasta dinero. Es una falta de respeto. Me parece horrible lo que haces». «La gente no es tonta en su casa y debe decir que jodida es. Prefiero un 3, cámbiame el número, ya lo tengo de memoria. Menos mal que la acabamos de salvar». «Si no nos estaría clavando los puñales por la espalda», intervino Flor Peña que la terminó ligando y se trenzó en una nueva disputa con Mica. Biciconte contra todos.